Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar sobre la pesca ilegal. Primero anuncio que debo hacerles es, este webinar está siendo grabado, entonces ustedes podrán acceder al mismo en la página web de earthjournalism.net. Esta información la pondremos en el chat y vamos a empezar primero con las presentaciones de los panelistas y cuando acaben los panelistas, ustedes podrán realizar preguntas a través del recurso de preguntas y respuestas que está en el menú, digamos como abajo, ¿no? Bueno, muchas gracias por participar y bienvenidos a los panelistas. Hoy día tenemos un panel de lujo. Vamos a empezar primero con Mauricio Castrejón. Doy una pequeña reseña de su currículum. Mauricio es un PHD, es un biólogo marino, es mexicano y se ha desempeñado como investigador en muchas organizaciones, entre ellas Fundación Charles Darwin, BBF o el Fondo Mundial para la Naturaleza, también como gerente regional de pesquerías del Programa Marino de Conservación Internacional y también ha combinado su experticia como docente en la Universidad de Waterloo, Canadá y también como consultor para Island Conservation y Pew Charitable Trust. Actualmente es profesor de la universidad, profesor investigador de la Universidad de las Américas, la UTLA y gerente de la empresa pesquera Innova Pesca, compañía limitada. Bueno, te doy la bienvenida Mauricio, tal vez como para empezar el seminario. Listo, muchas gracias. Quisiera confirmar antes que nada si me escuchan. Sí, ok, bueno, antes que nada muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a compartir ahora mi pantalla y por favor avísenme si la ven. Por favor. ¿Si la ven? ¿Aló? ¿Si ven la pantalla? Sí. Ok. Bueno, entonces voy a iniciar. Voy a iniciar. Bien, el tema de mi presentación es sobre el tema de la pesca ilegal no declara y no reglamentada en el Pacífico Este Tropical. Entonces la intención de esta presentación de 20 minutos es brindar una explicación sobre conceptos básicos asociados a esta problemática. Entender la naturaleza, dónde se origina, cómo se origina, cuál es su impacto, las causas y hablar de potenciales soluciones. Durante mi presentación voy a hablar muy particularmente del caso de Ecuador, de Galápagos y dentro de este contexto, sobre dos temas que han atraído la atención del público, de la sociedad ecuatoriana, uno relacionado con el tema del decreto 486 que permite la comercialización de la captura incidental desde tiburones en el Ecuador continental y el otro que es relacionado con el uso ilegal del palangre en la Reserva Humana de Galápagos. Entonces, antes de iniciar, bueno, para iniciar, pues la pregunta, la primera pregunta es, ¿qué es la pesca ilegal no declarada y no reglamentada? Entonces, básicamente, la pesca INDR se refiere a todas aquellas actividades de pesca que contravienen las leyes y regulaciones nacionales, pero también las medidas de conservación y manejo que son implementadas por los organismos regionales de ordenamiento pesquero, como puede ser la Comisión Interamericana del Atún Tropical, y donde sean relevantes las leyes y acuerdos internacionales. De esta manera, la definición de ilegalidad va a diferir de acuerdo al contexto. Lo que es ilegal en el Ecuador posiblemente no es ilegal en Costa Rica, en Colombia, Panamá, México o algún otro país. Cuando hablamos de pesca INDR, regularmente en las noticias nos referimos mucho al tema de la pesca ilegal, que básicamente es realizar la pesca sin autorización, contraviniendo las leyes nacionales, como puede ser pescar dentro de un área de marina protegida, pescar especies que no se deben pescar durante época de veda, o infracciones que contravengan las regulaciones internacionales. Sin embargo, también tenemos la pesca no declarada, que básicamente es aquella pesca que se realiza de manera legal, pero que no se está declarando. O sea, tú puedes capturar, por ejemplo, un atún, pero llegas al puerto y no reportas a la autoridad que pescaste ese atún. Entonces, ese atún no queda registrado en la base de datos, no hay un registro y por tanto es una pesca no declarada. Y finalmente tenemos la pesca no regulada, que es aquella que se realiza por embarcaciones pesqueras sin nacionalidad, en aguas internacionales donde no hay la jurisdicción de un organismo de ordenamiento pesquero. Es importante mencionar que además de la problemática de la pesca INDR, la cual tiene serias implicaciones sobre la biodiversidad marina, sobre la economía y la seguridad alimentaria de nuestros países, pues también existe evidencia que este tipo de pesca es un indicador de riesgo de otro tipo de crímenes. Hace poco en el mismo Ecuador hubo una noticia que relacionó la captura de una embarcación donde se encontraban tiburones, aletas de tiburón y donde también se encontraba droga. Entonces, es una señal de que este tipo de actividades ilegales, este tipo de actividades ilegales, pues está correlacionada con otro tipo de crímenes, como puede ser el tráfico de estupefacientes, el tráfico de humanos, corrupción, lavado de dinero, y obviamente lo que es el tráfico de especies protegidas, inclusive de especies terrestres, como también se ha observado en la noticia respecto a Galápagos. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué ocurre este tipo de pesca? Y las causas son múltiples, son complejas y van a variar, como mencioné, de acuerdo al contexto, de acuerdo al país, de acuerdo al sitio, de acuerdo a la idiosincrasia del sector pesquero, de acuerdo a las regulaciones, etcétera. Sin embargo, existen ciertos patrones. Este tipo de ilegalidades va a ocurrir regularmente en aquellos lugares donde existe una mayor oportunidad para realizar este tipo de actividades sin ser aprendido o sancionado. De esta manera, la pesca ilegal o la pesca INDR va a ocurrir en aquellos lugares donde, por un lado, va a haber una alta abundancia de especies con un alto valor comercial, sean atunes, sean tiburones, sean pepinos de mar, sean langostas, etcétera. Y donde, en estos sitios, el esfuerzo para capturar este tipo de especies sea menor, ya sea porque los sitios de pesca son accesibles, cercanos a puerto, o también porque la probabilidad de ser detectado y sancionado sea mínima, ya sea porque no existen sistemas de monitoreo y control y vigilancia, o porque los procesos administrativos ilegales no son expeditos. Y, por otro lado, también se va a generar en aquellos sitios donde la expectativa del beneficio esperado sea mayor a los costos esperados. Es decir, si tú capturas ilegalmente un cargamento de aletas de tiburón valorado en el mercado negro en un millón de dólares y la multa es de 3,600 dólares, pues, obviamente, vas a correr el riesgo. Eso lo vas a asumir como un costo administrativo asociado a este tipo de actividad. Ahora bien, en el caso del Pacífico Este Tropical, ¿cuál es el tipo de pesca INDR que ocurre? Yo realicé un diagnóstico comparando, compilando información de Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador. Y una de las primeras cosas evidentes es que no existe un estudio sobre la naturaleza, la magnitud y el impacto de esta problemática a nivel regional. Es decir, no existe un estudio que haya aplicado una metodología estandarizada para hacer una comparación de la problemática entre estos cuatro países. Las razones son variadas, pero una de las más importantes es que se carece de sistemas de información y estadísticas. En muchos casos existe la información, pero la información está en papel, entonces no es accesible. La información está dispersa en diferentes instituciones. No existen indicadores de desempeño que den cuenta de las actividades de control y monitoreo y también del impacto mismo de la actividad ilegal. De esta manera, este tipo de diagnósticos nacionales son muy limitados y en muchos casos en donde existen ya están desactualizados. Por otro lado, la investigación que se realiza sobre esta problemática también es muy limitada y regularmente está sesgada a evaluar el impacto de la pesca ilegal sobre ciertas especies como son los tiburones en áreas marinas protegidas. El problema aquí es que, como mencioné, este problema es mucho más complejo y pues va más allá de la pesca ilegal en áreas protegidas. Está relacionado, como mencioné, con temas de tráfico, por ejemplo, de combustible, tráfico de drogas, tráfico ilegal de especies. Y existen obviamente diferentes tipos de ilegalidades que ocurren. En el Pacífico Este Tropical, lo que muestra el cuadro son los principales tipos de infracciones o ilegalidades que ocurren en Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador. Y como verán, pues, la infracción más común, sobre todo en Colombia, Costa Rica y Ecuador, es la pesca en zonas prohibidas, particularmente en áreas marinas protegidas, como es Galápagos, como es Cocos, como es Malpelo. Sin embargo, bueno, también otro tipo de ilegalidades comunes es la pesca de especies de alto valor económico, como pueden ser los pepinos de mar, las langostas, durante periodos de veda, los atunes, camarones, etc. La captura de especies prohibidas, como pueden ser los tiburones, el apagado de los dispositivos de seguimiento satelital, como los dispositivos BMS, el uso ilegal de dispositivos agregadores de peces o plantados, como ocurre en Costa Rica, entre otro tipo de ilegalidades. Sin embargo, como mencioné, a nivel regional, las principales ilegalidades están relacionadas con el ingreso ilegal de embarcaciones a áreas marinas protegidas, la pesca de especies protegidas o comerciales durante periodos de veda, o especies que no se pueden capturar, y finalmente el uso ilegal de cierto tipo de artes de pesca. Y finalmente, un aspecto importante por mencionar es que existe un desconocimiento del vínculo de la pesca ilegal con el crimen organizado y particularmente con la violación de derechos laborales, el cual es un tema que está adquiriendo relevancia a nivel internacional, puesto que los programas de certificación están considerando este componente como un factor para brindar este tipo de certificaciones. Entonces, es un tema que va a cobrar relevancia durante los siguientes años. Ahora, refiriéndonos particularmente al caso de Ecuador, durante mi investigación no encontré un diagnóstico nacional sobre la pesca. Los diagnósticos que existen están a momentos sesgados a entender el impacto de esta flota china que año con año visita las aguas internacionales cercanas a la zona económica insular del Ecuador. Sin embargo, se carece de diagnósticos que den cuenta del tipo de infracciones más comunes que existen a nivel nacional, incluyendo Galápagos. Entender, bueno, cuáles son las causas asociadas a este tipo de ilegalidades. Entonces, bueno, pues gran parte de la investigación, como mencioné, pues está enfocada la que existe, la poca investigación que existe, artículos científicos, a entender o tratar de cuantificar el problema de la pesca ilegal en la reserva marina y su impacto sobre especies protegidas, como es el caso de los tiburones. Sin embargo, a pesar de la carencia de este tipo de diagnósticos, diversos eventos reflejan que este tipo de problema, la pesca ilegal, es un problema recurrente, como es la captura del buque chino ocurrida en el 2017, con más de 300 toneladas de pesca de especies protegidas a través de la reserva marina de Galápagos, la exportación de aletas de tiburón hacia China, la incautación de este tipo de aletas, y en función de esta problemática, pues la imposición de una sanción de tarjeta amarilla por parte de la Comisión Europea al Ecuador, con la intención de que intensifique las actividades en contra de la pesca ilegal. Por otro lado, también es necesario señalar que gran parte de este problema regularmente se atañe a la flota china, sin embargo, sabemos que la misma flota ecuatoriana, como flota colombiana panameña, también ciertas embarcaciones incurren en este tipo de ilegalidades. Hay casos de denuncias de embarcaciones ecuatorianas que han inclusive pescado ilegalmente en algunas áreas marinas protegidas de Colombia. Entonces, es un problema regional, es un problema recurrente, y es un problema cuya magnitud desconocemos, pero la evidencia sugiere que es una magnitud bastante considerable. Y por último, uno de los temas también muy relevantes en el Ecuador es este tema de la comercialización de la captura incidental de tiburones establecida a través del decreto 486 creado o establecido en el 2017. En este sentido, existe mucha preocupación por la probabilidad de que este tipo de captura incidental no sea captura incidental, sino sea una captura dirigida. Para entender esta problemática, es necesario entender qué es lo que sucedía, cuáles eran los desembarques de tiburón antes del decreto 486, es decir, antes del año 2007. Y en la literatura, bueno, existe un artículo muy interesante de Jennifer Jackett, quien hizo una reconstrucción de los desembarques de tiburón desde el año 1979 hasta el año 2004, usando datos nacionales de pesca, pero también datos reportados por la FAO, y en función también de datos de exportación, hizo una estimación del peso vivo de los tiburones durante este periodo. Entonces, los resultados son muy relevantes porque señalan que el desembarque de tiburones en el Ecuador entre 1991 y 2004 eran de tres a cuatro veces mayores que aquellos reportados por la FAO. En el año 2004, esa cantidad era alrededor de 6,600 toneladas de tiburones, es decir, 6,600 toneladas de captura dirigida a esta especie desembarcadas en el Ecuador. Según los reportes, estas capturas de tiburones estaban conformadas por alrededor de 28 especies, 28 especies que eran comúnmente desembarcadas, y en promedio se estima que el 44% de las exportaciones de tiburones ecuatorianas hacia el exterior, hacia el extranjero, no se contabilizaban. Entonces, no existía un registro de este tipo de exportaciones, y se asume, de acuerdo a cierto tipo de evidencias, de que este 44% representaba la captura ilegal proveniente del Ecuador, perdón, de la Reserva Mañana de Galápagos. Ahora, ¿qué ha ocurrido después del decreto 486? Y lo que presento aquí es la información oficial reportada por la Subsecretaría de Pesca a la Comisión Intermecana del Atún Tropical en el 2019. Aquí lo interesante por señalar es que la captura total de tiburones de la flota artesanal e industria palangrera en el Ecuador fue de 6,379 toneladas de tiburones de tres especies diferentes. En este caso, la captura, pues no es captura dirigida, sino que es una captura, es la representación de la captura incidental que ocurre a nivel nacional, puesto que está prohibida la captura dirigida del tiburón. Por otro lado, otro punto importante, tres especies de tiburones representan en el 93% de la captura, el tiburón rabón, azul y sedoso. Y parte de esta captura incidental, pues es exportada de forma legal hacia Hong Kong y Perú particularmente, ya sea como aletas secas de tiburón o como tiburones enteros congelados. Ahora, en función de esta información, ¿qué nos puede decir del impacto que ha tenido el Decreto 486 sobre la conservación de tiburones? Bueno, en función de información que he colectado en función de entrevistas, de mi experiencia también de trabajo en Galápagos, pues existe la percepción de que el Decreto 486 desalentó la pesca ilegal dentro de la reserva Maña de Galápagos, puesto que generó una disminución del precio de la aleta del tiburón en el mercado negro, que en aquel entonces al parecer era de alrededor de 60 dólares el juego de aletas, debido a que obviamente había una mayor oferta en el mercado negro y esto condujo a una reducción del precio, ¿no? Entonces, dentro de Galápagos, el Decreto 486 indica, ¿no? Según percepciones y algunos datos que desalentó la pesca ilegal dentro de Galápagos, ¿no? Sin embargo, la situación es diferente en el Ecuador continental. En el Ecuador continental los datos sugieren que el decreto no ha contribuido a la conservación de los tiburones por dos razones, ¿no? El primero es que, o por dos potenciales razones, el primero es que los desembarques de tiburón no han disminuido, ¿no? De hecho, si los comparamos, si comparamos los datos del 2019 con los reportados por Jacket para el periodo de 1991-2004, pues observaremos que los niveles de captura o desembarques de tiburones, pues, se han mantenido alrededor de 6,000 toneladas métricas por año, ¿no? Por otro lado, el número de tiburones desembarcados disminuyó de 28 a 13 especies, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es por qué ha sucedido esta disminución de especies y por qué no ha disminuido la captura o los desembarques de tiburones a pesar de que la captura hacia estas especies está prohibida, ¿no? Y en este sentido, bueno, hay algunas hipótesis que podría plantear. Por un lado, el número de embarcaciones artesanales palangueras pudo haber aumentado desde el año 2007, ¿no? Si esto sucedió así, pues aumentó el esfuerzo de pesca y seguramente esto estuvo asociado a un incremento de la captura incidental, similar, a un nivel similar a los desembarques que ocurrirán antes del decreto 486, ¿no? Para eso, obviamente, tendríamos que evaluar una serie de capturas de embarcaciones, de esfuerzo de pesca y tener una evaluación de largo plazo también de los desembarques, ¿no? La otra, la otra hipótesis es que realmente las capturas de tiburón no son incidentales sino representan una pesquería ilegal que está siendo dirigida intencionalmente a ese tipo de especies, ¿no? Respecto al tema de las especies, de la disminución de especies, pues existen también dos hipótesis. Una es que han existido, ha sido tanta la explotación de estas especies tanto a nivel del Ecuador de forma ilegal y también en los otros países vecinos o a nivel regional que ha existido una extinción al menos a nivel local de estas especies y por esa razón no se está reportando ya su desembarco en los puertos de Ecuador, lo que obviamente se refleja en una disminución de la biodiversidad en la composición de las capturas, ¿no? Otra hipótesis es que ciertas especies como podría ser el tiburón martillo no están siendo desembarcadas y reportadas porque actualmente su captura y comercialización está prohibida en el Ecuador, ¿no? Razón por la cual posiblemente estas especies o bien están siendo descartadas en el mar, es decir, están siendo devueltas al mar o bien están siendo comercializadas ilegalmente a través de transbordos ilegales ocurridos en alta mar, ¿no? Ahora bien, la gran discusión actualmente es, bueno, si este decreto 486 debería derogarse considerando que no está generando al menos en el Ecuador continental los objetivos para los cuales fue creado, ¿no? En este sentido habría que considerar algunos factores, ¿no? Para tomar esta decisión. Perdón, Mauricio, solo pensemos en el tiempo, por favor. ¿Cuánto me queda? Yo diría un máximo unos dos minutos porque ya estamos casi bien. ¿Sí? Gracias. Entonces, algunos temas para considerar, bueno, es que la prohibición de la comercialización de la captura incidental de tiburón podría incrementar el precio de la letra en el mercado negro generando un aumento de la pesca ilegal, Esto particularmente en Galápagos, ¿no? Por otro lado, ningún arte de pesca es 100% selectivo, ¿no? Por lo tanto, la derogación del decreto 486 no va a eliminar el problema de la captura incidental y descarte, puesto que ambas son una parte integral de la pesca. En este sentido, una recomendación es minimizar la pesca incidental y el descarte a través del entendimiento de las condiciones que producen esta problemática para implementar medidas de manejo que ayuden a distribuir el esfuerzo de pesca de áreas o temporadas donde hay altos niveles de captura incidental de especies protegidas hacia áreas o temporadas donde no existe este problema. Y eso se puede realizar a través de diferentes medidas de manejo como están descritas en la diapositiva, ¿no? Las sugerencias respecto a este tema, bueno, son varias. Una de ellas es realizar una evaluación de largo plazo para entender el impacto ecológico y socioeconómico del decreto 486, evaluar si será efectivo, bueno, implementar, ¿no? un programa de observadores, pues, o de montaje electrónico porque únicamente de esa manera este decreto podría ser efectivamente implementado, ¿no? Junto con la implementación de un sistema de trazabilidad y medidas complementarias como podría ser la implementación de áreas de no pesca permanentes o temporales en zonas o épocas donde existe una alta incidentalidad de tiburones u otras especies en peligro de extinción, ¿no? En este sentido es más fácil y factible vigilar que una embarcación no ingrese a una cierta área en lugar de determinar el tipo de pesca que realiza este tipo de embarcación en esta área porque requiere de otro tipo de metodología, ¿no? Y bueno, ahí dejaría mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que podemos ampliar más adelante con las preguntas y respuestas. Bueno, ahora damos paso a la siguiente a la siguiente panelista. Muchas gracias. Les recordamos que estamos registrando las preguntas y respuestas en la digamos como en la opción de preguntas y respuestas. Tenemos con nosotros a Margarita Brandt. Ella está en Galápagos en este momento. Ella tiene un PHD en ecología y biología evolutiva y es especialista en ecología de ecosistemas marino costeros. Es profesora e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito y lleva estudiando el mundo submarino de Galápagos por más de 18 años, ¿no? Y más recientemente las zonas intermariales de las costas ecuatorianas. Bueno, yo creo que sin mucha más anticipación doy paso a Margarita recordando que tratemos de mantenernos en los 20 minutos. Gracias. Hola, buenas tardes con todos. Sí, justamente como Siri dice soy ecóloga marina entonces mi charla va a ser bien enfocada a la ecología y justamente yo voy a hablar acerca de los impactos de las pesquerías no sustentables en las comunidades marinas. Entonces ahí voy a hacer una distinción ya desde el principio que no necesariamente me estoy refiriendo solamente a la pesca ilegal sino en general a la pesca a los impactos de la pesca en las comunidades marino costeras. Y por comunidades me refiero las comunidades naturales no las comunidades humanas sino la interacción entre las diferentes especies en estas zonas costeras. Entonces voy a empezar con mi presentación. A ver, dentro de nosotros en el océano hacemos un montón de impactos pero realmente la pesca es el mayor impacto que tiene en las comunidades marinas y esto es básicamente por dos razones. Porque la pesca ocurre a nivel global. Realmente no hay océano que no sea sujeto a capturas pesqueras. Eso por un lado. Y por otro lado es que la cantidad de la superficie del océano que realmente está protegido es mínima. Es 0.2% del océano está protegido con reservas marinas donde no existe extracción o extracción de especies. Entonces realmente la pesca es un impacto bien grande y bien común. Dentro de las capturas no es cierto de las capturas globales que extraemos del océano se estima que del 11 al 26% son de estas capturas globales corresponden a la pesca ilegal no declarada y no reclamentada que es un porcentaje bastante considerable en vista que más o menos como se estima que el 78 millones de toneladas se extraen del mar anualmente y el digamos 26% o más o menos como 100 millones de toneladas se extraen y más o menos hasta el 26% es de pesca no ilegal no declaramentada y no regularada. Sin embargo como les dije antes lo que también estamos viendo es que las pesquerías ¿no es cierto? si vemos el slide anterior han ido en aumento desde los años 50 porque cada vez extraemos más hay más demanda ¿no es cierto? de las especies marinas pero los últimos años a partir de más o menos de los años 90 se empezó a estabilizar las extracciones las capturas ya no ya no siguen aumentando y esto es básicamente porque ya estamos viendo que simplemente estamos cada vez pescando más y que las pesquerías sustentables están disminuendo y más bien están aumentando las pesquerías no sustentables es decir aquellas que pueden de las poblaciones que pueden regenerarse ¿no es cierto? para que nosotros podamos seguir extrayendo y los impactos en las comunidades marinas de la pesca aquí puse las siglas en inglés de la pesca ilegal no declaramentada no regularizada son iguales a las pesquerías no sustentables y eso debe ser el enfoque de mi charla entonces ¿cuáles son estos impactos? tenemos dos tipos diferentes de impactos que son los directos y los indirectos y voy a explicar cada uno de ellos y en la medida de lo posible dar un ejemplo de ejemplos regalados los impactos directos entonces empezamos con cambios de abundancia y biomasa estos son impactos dirigidos directos a las especies básicamente disminuyen las poblaciones de las especies que estamos capturando y asimismo su biomasa y esto se debe a que es una estrategia pesquera ¿no es cierto? en pesquería lo que se trata es extraer individuos que se producen digamos de más de las poblaciones entonces se trata de explotar a las poblaciones en su máximo sostenible esto quiere decir que cuando las poblaciones están creciendo ¿no es cierto? o tienen un crecimiento mucho más rápido en esta zona de la curva de crecimiento de la población entonces el extraer individuos a este nivel hace que haya menos competencia entre los individuos de una misma población y que por lo tanto haya más recursos y que la productividad de una misma población sea mayor y por lo tanto se trata ¿no es cierto? de mantener a las poblaciones debajo de esta tasa de reproducción súper alta para que sigan siendo sustentables sin embargo los problemas de manejar las pesqueras las pesquerías así ¿no es cierto? es que por lo general no están las poblaciones solas sino que viven en comunidades interactuando con otras especies y que van a haber una diversidad de historias de vida diferente tasas de mortalidad diferentes entre las diferentes especies que van a afectar la mortalidad natural no necesariamente por las extracciones pesqueras también tienen historia e intensidad de extracción muy diferente muchas poblaciones tienen manejo inefectivo y también va a haber una diferencia en la capacidad de recuperación o resiliencia de las poblaciones en este gráfico estamos viendo la magnitud de la disminución de la biomasa entonces estamos viendo cuántas reducciones o qué porcentajes han reducido de las poblaciones de diferentes grupos que han sido ya sea dirigidos por la extracción pesquera o que son especies asociadas por ejemplo como lo comentaba Mauricio de la pesca incidental y del 60 al 95% han ocurrido disminuciones en la biomasa para los principales grupos de especies explotadas por ejemplo para las ballenas alrededor del 65% de disminución pero otros grupos como las tortugas marinas como un 95% aquí las barras grises están indicando la recuperación porque simplemente las leyes de extracción de algunas especies han cambiado para ciertos grupos de especies y otro asunto importante es que estamos modificando los tamaños promedios de las poblaciones como somos depredadores bastante eficientes no es cierto nos gusta ir por las como se llama los tamaños más grandes por los individuos más grandes y eso vemos que tiene una consecuencia a largo plazo en este gráfico estamos viendo en cambio como en los años 50 hay esta estructura no es cierto de abundancia no solamente en el eje Y y también del tamaño o de la biomasa del cuerpo es mucho era mucho más grande para diferentes grupos no es cierto de atunes o de tiburones y para después de 40 años simplemente tenemos una pirámide mucho más reducida porque la biomasa disminuye y también los tamaños promedios esto es como les dije una comunidad de depredadores en el pacífico central entonces cada vez tenemos individuos más pequeños y poblaciones más pequeñas y no tan lejos no es cierto aquí en Galápagos tenemos por ejemplo la extracción a muy baja escala de las canchalaguas o los quitones y ya se ha determinado desde hace algún tiempo ya que los tamaños promedios de estos individuos que están cerca a los centros poblados son menores a las poblaciones que están lejos entonces estamos extrayendo individuos grandes y de esa manera disminuyendo el tamaño promedio de las poblaciones y cada vez teniendo individuos más pequeños eso tiene consecuencias evolutivas no es cierto que se pueden ir fijando a lo largo del tiempo si extraemos no es cierto individuos más grandes y tenemos una población con individuos más pequeños y especialmente en hembras que ponen huevos la fecundidad o la cantidad de huevos que se producen es proporcionalmente al tamaño de las hembras entonces las hembras más pequeñas ponen menos huevos entonces con menos huevos también tenemos un feedback no es cierto en hacer que las poblaciones no sean tan abundantes a largo plazo y también hay cambios en la estructura de edad hay la tendencia no es cierto que con la extracción pesquera tenemos que las especies grandes longevas viejas son cada vez más raras o poco abundantes y además son más vulnerables porque son lento crecimiento tienen tasas de reproducción lentas y por lo tanto un impacto en ellas va a ser mucho más rápido que en otras especies y lo más importante es que como estamos cambiando esta estructura de edades en las comunidades marinas estas comunidades se vuelven menos estables y tienen menos capacidad de recuperación o de resiliencia a largo plazo otro cambio es en la composición de especies entonces la composición de especies es simplemente qué tipo de especies es que es diferente a la diversidad de especies que es el número de especies la composición es quién está ahí aquí tenemos un gráfico no es cierto que nos muestra básicamente una pirámide alimenticia con niveles tróficos altos y bajos y como nos gusta por lo general extraer no es cierto especies en los niveles altos de las cadenas tróficas vamos acabando con esos recursos y nos movemos al siguiente nivel y nos movemos al siguiente nivel eso se conoce como fishing down marine food webs que simplemente dice que al principio empezamos a explotar especies en los niveles altos de la cadena trófica y poco a poco como los vamos reduciendo o desapareciendo o extinguiendo localmente tenemos que movernos a niveles más bajos de la cadena alimenticia y esto es un fenómeno global que se ha visto a lo largo del tiempo otra cosa ya aquí estamos hablando también de pérdida de la biodiversidad y este gráfico aquí nos muestra básicamente a lo largo del tiempo capturas de diferentes especies de atunes como la diversidad de especies de atunes capturados ha disminuido a lo largo del tiempo porque claro hay diferencias en las historias de vida de las especies no es cierto hay especies que son más o menos vulnerables no es cierto y si es que son más vulnerables se vuelven cada vez más raras disminuimos sus poblaciones sus rangos de distribución son mucho más restringidos entonces obviamente eso va a tener una incidencia en la diversidad de especies que estamos extrayendo y justamente entramos ahí el tema del riesgo de extinción entonces realmente por extensión pesquera no hemos tenido tantas extinciones globales en las comunidades marinas son muy pocas sin embargo las tasas ahorita que se estiman de riesgo de extinción es decir especies que están en algún tipo de categoría de amenaza por extinguirse fluctúa entre el 9 y el 40% y con diferentes digamos categorías de amenaza y con diferentes grupos ¿no es cierto? de especies y son particularmente vulnerables los peces catenaginosos las aves los reptiles y los mamíferos marinos justamente estos grupos de especies son aquellos que son más vulnerables a la pesca incidental y estas estadísticas para mí son realmente alarmantes en darnos cuenta que casi la mitad de las capturas globales de todo lo que sacamos del océano corresponden a pesca incidental eso traducido en toneladas casi como 40 millones de toneladas son corresponden a pesca incidental es decir que pesca no es dirigida no son las especies que queremos capturar pero que simplemente caen en las redes o en las artes de pesca que no son como decía Mauricio muy selectivas entonces ahí están justamente los peces cartilaginosos tiburones mamíferos tortugas marinas uy aquí se me se me se me unieron los dos slides pero bueno en Galápagos tenemos algunos proyectos pilotos no es cierto de que han tratado de medir justamente la pesca incidental en la resera marina en el 2013 2014 salió este informe del parque nacional perdón que básicamente daba una estimación de cuánta pesca incidental este proyecto piloto del empate oceánico modificado arrojó entonces en términos de porcentajes era muy poco era como alrededor del 11% de las especies y de la biomasa capturada de la biomasa capturada correspondía a pesca incidental todo el resto eran las especies objetivo digamos entonces el número de especies en biomasa no fue tanto pero las especies objetivo eran solo 6 y se capturaron como si no me equivoco 36 especies luego se hizo eso era un proyecto piloto con pocas embarcaciones y justamente el parque nacional hace un llamado y una proyección de cuántas especies especialmente de tiburones por ejemplo podrían caer si es que ya se implementa un tipo de arte de pesca como este en la resera marina ya hace un llamado digamos de detención de que podría tener consecuencias muy graves por ejemplo para los tiburones porque se proyectan capturas muy altas de estas especies que especialmente están también en peligro de extinción otra cosa importante acerca de las extracciones no ciertas no sustentables y relacionadas a la pesca incidental ¿será que la perdimos? no ya estoy aquí ¿me oyen? sí por un ratito me perdieron ya entonces otro de los asuntos relacionados con la pesca incidental son los descartes que es básicamente lo que les estorba ¿no es cierto? a las flotas pesqueras de sus embarcaciones entonces son pescas que son parte de la pesca incidental que por cuestión de espacio o porque no tienen mucho valor comercial simplemente se botan literalmente en el mar entonces se estima que nueve millones de toneladas al año se desperdician de la pesca ¿no es cierto? global y la mayor parte de esta pesca de descartes proviene de la pesca de rastre que son estas pescas que simplemente barren el fondo marino no seleccionan nada cogen de todo y al final solamente se selecciona lo que tiene mucho un valor mucho más alto en cuanto a los impactos indirectos aquí estamos hablando de conceptos un poco más ecológicos ¿no es cierto? una vez más entrando en las cadenas elementicias y los efectos top down como se los conoce en inglés control top down son efectos al remover especies en las partes altas de las cadenas alimenticias en los niveles tróficos altos de las redes alimenticias entonces un ejemplo clásico son las cascadas tróficas ¿no? entonces una cascada trófica simplemente significa que cuando yo cambio la abundancia en un trófico eso va a crear una cascada de diferencias de abundancias en los niveles tróficos más bajos el clásico ejemplo con las ¿cómo se llama? con las nutrias de mar ¿no es cierto? cuya abundancia bajó ¿no es cierto? entre los entre el año 86 más o menos hasta los 97 su abundancia bajó entonces cuando eran abundantes controlaban a las poblaciones de los erizos los erizos controlan a las poblaciones de algas palas sin embargo si es que removemos ya sea por cacería las nutrias por su piel se las cazaba o porque los depredadores simplemente cambian de presa controlan a las poblaciones de las nutrias las poblaciones de erizos en cambio explotan ¿no es cierto? aumentan un montón y se bajan las densidades de productores primarios como las algas ¿no es cierto? que son también proveedores de algas en Galápagos tenemos estas correlaciones que nos dan como una indicación que pueden estar existiendo cascadas tróficas aquí también y lo que ustedes ven aquí simplemente son abundancias de diferentes grupos de especies en relación a la distancia a los puertos poblados entonces mientras más lejos me voy de los puertos poblados voy a tener más abundancias de peces depredadores que controlan a los erizos a los erizos son aparentemente están más abundantes en las zonas pobladas porque hemos removido ¿no es cierto? a sus depredadores por extacciones y asimismo los erizos pueden controlar ¿no es cierto? a las poblaciones de macroalgas es decir las macroalgas van a ser más abundantes a medida que nos alejamos de los puertos pesqueros esto son es una evidencia de correlación realmente no mecanística que podría estarnos indicando de estos impactos a través de la red de la noticia también existen estos triángulos tróficos esto es un ejemplo del bacalao del Atlántico que ha sido fuertemente capturado a lo largo del tiempo entonces aquí estamos viendo su abundancia o su biomasa cómo ha cambiado a lo largo del tiempo básicamente de los 90 sus abundancias fueron muy bajas y aquí vemos cómo su presa el arenque no es cierto ha subido lo interesante es que la presa el arenque se alimenta de las larvas del bacalao entonces cuando las densidades del arenque son muy altas empiezan a controlar y afectar la recuperación de su depredador entonces como que se invierten los roles del depredador y la presa y luego es en la presa que está controlando las poblaciones de los depredadores y ocurren estos triángulos tráficos que pueden realmente afectar la recuperación de especies que nosotros mismos estamos interesados en que sean sustentables para nuestro uso luego vienen los efectos bottom up que vienen desde las zonas bajas de las redes alimenticias y esto ocurre por ejemplo con muchas especies de sardinas de anchovetas de calamares y otros invertebrados que están en niveles más bajos de las redes alimenticias que son representan básicamente como el 30% de las capturas globales y obviamente son alimento de un montón de especies marinas y donde más efectos he encontrado que influyen en niveles altos de las cadenas tróficas o de las redes alimenticias es en las aves marinas aquí vemos el ejemplo de Perú de las anchovetas de Perú como su densidad básicamente cuando hemos básicamente sacado extraído del mar muchísimas anchovetas dejamos sin alimento a las aves marinas y las aves marinas sus poblaciones empiezan a reducirse hasta llegar a niveles extremadamente bajos disculpa margarita tal vez vamos concretando si si tengo tengo tres slide night voy a simplemente pasarme al último para terminar con una nota más o menos positiva los efectos en la funcionalidad del ecosistema entonces aquí tenemos vemos una relación entre el número de especies o la diversidad de especies y el número de la diversidad funcional la diversidad funcional es cuántas cuántas profesiones cuántas cuántos roles funcionales tienen las especies en el ecosistema y esta relación es positiva más especies tienen más roles funcionales y aquí se ve una respuesta de la protección de las reservas marinas a esta relación entonces básicamente donde hay mayor diversidad de especies gracias a la no extracción en reservas marinas da no cierto una mejor funcionalidad del ecosistema porque hay como resultado una mayor diversidad funcional eso se ha encontrado en algunos sistemas en algunas comunidades marinas del océano entonces me quedo hasta ahí y gracias por la atención gracias Margarita fascinante bueno por último tenemos a nuestro último panelista que muchas gracias Ernesto Fernández Monge Ernesto trabaja en un proyecto de reducción de subsidios pesqueros en Pew Charitable Trusts que es una iniciativa enfocada en asegurar un acuerdo de la OMC o sea la Organización Mundial de Comercio para reducir sustancialmente los subsidios que promueven niveles insostenibles de pesca que Margarita ya nos mencionó antes de unirse a Pew Ernesto trabajó como consultor para el Banco Mundial para el BID y también para la OEA es abogado y tiene bueno mucha experiencia en todo lo que sería el ámbito del comercio bienvenido y te recuerdo los 20 minutos que aunque tal vez nos vamos a pasar un poco porque está bastante interesante la muy bien muchas gracias voy a voy a compartir la la pantalla este muchas gracias y y muy agradecido por la introducción y por poder participar en este importante evento este pueden ver la presentación bueno si podemos ver ok perfecto este bueno efectivamente como como lo decía en la presentación de mi presentación si estamos trabajando desde PU desde esta organización sin fines de lucro en apoyar las negociaciones de la de la Organización Mundial del Comercio para para llegar a un a un para que los miembros puedan lograr un acuerdo esperamos ambicioso en la en la reducción o eliminación de subsidios dañinos a la a la pesca creemos que es una oportunidad para restaurar la salud de nuestros océanos globalmente como lo como lo bien lo decían Margarita y Mauricio en vista de la situación en la que están los los recursos creemos que un acuerdo en la OMC pues contribuiría en esa con ese objetivo y bueno la presentación que va a hacer es como ven en el título es ver más que cuál es la magnitud del esfuerzo pesquero de los subsidios sobre todo del esfuerzo pesquero de la pesca de aguas distantes o de la del esfuerzo de las flotas extranjeras en la región y qué está en juego en el acuerdo de subsidios pesqueros de la OMC primero recordar para los que no saben cuáles son los mandatos de negociación que tiene la OMC uno que viene de los objetivos del desarrollo sostenible el objetivo 14.6 que fue reiterado en la declaración ministerial de ministros de la conferencia ministerial de Buenos Aires del 2017 de la OMC donde se establecen básicamente dos objetivos de prohibición uno prohibir las ciertas formas de subsidios pesqueros que contribuyen a la sobrecapacidad y a la sobrepesca y además la eliminación de subsidios que contribuyan a la pesca legal no declarada en la regla hay un elemento adicional del mandato que es velar por que se incluyen elementos de trato especial diferenciado o en otras palabras de flexibilidades para países en desarrollo ahora es importante indicar que los miembros están han intensificado los trabajos para tratar de llegar a un acuerdo en la siguiente conferencia ministerial que se va a desarrollar el 30 del 30 de noviembre al 3 de diciembre de este año entonces realmente lo que quedan son seis semanas de trabajo y esperamos que lo puedan lograr pero bueno como siempre el tiempo apremia y y y y bueno esperamos que lo puedan lograr y bueno con todo esto de la pandemia este ha sido también un problema pero a pesar de eso pues han logrado han logrado avanzar en las en las discusiones y ya existe un texto de negociación sobre el cual los miembros han venido trabajando ese texto incluye tres pilares de negociación uno para tratar el tema del mandato de pesca ilegal la prohibición de subsidios a la pesca ilegal otro pilar que trata sobre la prohibición de subsidios a recursos que ya están sobreexplotados un tercer pilar que habla sobre la prohibición de subsidios a la sobrecapacidad y a la sobrepesca o sea todos aquellos otros subsidios que van más allá de cuando una población ya se ha determinado como sobreexplotada entonces caerían dentro de este dentro de este pilar dentro de este pilar bueno ya hay una lista propuesta de subsidios que estarían prohibidos como subsidios al combustible o subsidios a la construcción de embarcaciones hay otro elemento adicional de prohibición que es la prohibición a la pesca en alta mar que creemos es importante y relevante para esta discusión que tenemos hoy que no solo incluye la pesca en alta mar pero también la pesca en aguas de jurisdicciones de otros países o más allá de la jurisdicción del país que da los subsidios y por último prohibición a los subsidios cuando se da el cambio de pabellón digamos si un país está dando sus subsidios a una embarcación que lleva su bandera y cambia esa bandera entonces esa embarcación pues pierde los subsidios y por último hay un pilar de temas horizontales donde se incluyen el alcance de la negociación que solo cubre subsidios a la pesca de marina no incluye acuacultura flexibilidades hablaba de trato especial diferenciado transparencia notificaciones importante y el tema de solución de diferencias específicamente sobre la prohibición de subsidios a la pesca ilegal lo que se está discutiendo incluye varios elementos y aquí está aquí incluyo la lista uno es bueno la prohibición a los subsidios a la pesca ilegal por la embarcación o el operador lo que es importante mencionar eso que haya una determinación definitiva ya sea del estado costero de una OROP o del estado pabellón todavía pues está tratando de definir esto pero pero eso es lo que está en el texto del presidente esa determinación tiene que llevar un cierto debido proceso de notificación al país que da los subsidios y que haya pues una tome en cuenta la mejor evidencia científica disponible para tomar esa determinación hay cierta automaticidad una vez que haya una determinación el país que da los subsidios pues tiene que eliminarlo hay cierta flexibilidad en cuanto a la duración de la prohibición luego va a haber una obligación en términos de transparencia establecimiento de legislación y procedimientos para la implementación de esta prohibición y como como flexibilidad está el tema de los periodos de transición de dos años para no llevar a disputas a países en desarrollo para que tengan tiempo de poder implementar y sobre todo esto es más que todo enfocado a la pesca de pequeña escala pesca artesanal para dar ese tipo de flexibilidad hay otro elemento que no está aquí porque no está en el texto del presidente y es una propuesta de Estados Unidos que quiere incluir el tema de trabajo forzado o forced labor es un tema interesante y lo menciono porque Mauricio mencionó que la pesca ilegal tiene otras aristas que no es sólo relacionado con la pesca sino que tiene relacionado con la droga tráfico de drogas y demás entonces pues lo quería mencionar en acompañamiento de ese comentario ahora bueno aquí no me voy a detener yo creo que Margarita ya mencionó el tema del estado de las pesquerías de acuerdo con la FAO aquí simplemente quería mencionar que comparado digamos cuando las negociaciones comenzaron en la OMC en el 2001 vemos como la tendencia de los recursos o de la sobreexplotación es a la baja y nosotros creemos y lo voy a y si tengo tiempo en la presentación lo voy a tratar de demostrar que un acuerdo en la OMC va a ayudar a revertir esta tendencia tendencia al declive de los de los de los acervos pesqueros nada más como referencia y antes de entrar a dos herramientas que Piu ha ayudado a elaborar con la Universidad de California Santa Bárbara para el análisis digamos del esfuerzo pesquero y del impacto de los subsidios quería mencionar simplemente cuál es el de qué estamos hablando cuando hablamos de subsidios hay un estudio de Rashid Sumayla que es el experto líder en este tema de la Universidad de British Columbia el más reciente estudio que hizo fue en el 2019 y se ha establecido que las estimaciones globales es que los países dan 35 mil millones de dólares en subsidios anuales de los cuales hay de ellos hay 22 mil millones que son subsidios dañinos y estos son los subsidios de que el acuerdo va a tratar de poner disciplinas hay una menor cantidad de subsidios beneficiosos esos esos pues van a seguir sin problema y hay otros que son ambiguos que dependiendo de cómo se manejen pueden ser dañinos o beneficiosos aquí nada más destacar que esto no es un tema norte-sur sino que como podemos ver en el país los países en desarrollo tienen una gran participación en dar este tipo de subsidios y como podemos ver en las barras horizontales los marcados en los cuadros rojos de subsidios al combustible y las extensiones a los impuestos son quizás los más perjudiciales y los más significativos y el último en las barras verticales es la participación por región vemos como Asia, Europa y China individualmente contribuyen significativamente a estas estimaciones globales Latinoamérica y el Caribe pues en menor medida siendo comparado con China quizás una tercera parte de lo que ellos dan con lo cual pues es una posición a la región en una en una situación beneficiosa de cara a la cuerda posteriormente tomando esa información otra otra especialista en este en esta área de subsidios pesqueros Ana Schuauer hizo un análisis de la división entre de esos subsidios en lo que se da a a a pesca industrial y a pequeña escala y aquí podemos ver la distribución de 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 los subsidios y vemos como una la gran mayoría casi el 80% de los subsidios va a la a la pesca industrial y en mucho menor medida a los subsidios los subsidios van a la a la pequeña escala sin embargo pues todavía en subsidios de pequeña escala vemos como la mayoría el 59% son dañinos con lo cual pues tienen siguen teniendo un impacto en los en los recursos brevemente antes de pasar a los a los a los cuadros que quería mostrarles sobre el impacto nada más quería mostrar la situación de Ecuador ya que estamos en el contexto de Ecuador Ecuador pues no realmente no no da muchos subsidios y la mayoría como pueden el 86% son beneficiosos con lo cual pues posiciona a Ecuador una posición ventajosa de cara a un futuro un futuro acuerdo y comparado incluso con la región este Chile y Perú significativamente dan más subsidios que Ecuador así es que esperamos que Ecuador pues pueda seguir teniendo una posición de liderazgo en las negociaciones en vista de que el impacto pues no va a ser tan significativo en las reformas que tendrán que hacer y entendemos que ya Ecuador pues ha tomado medidas en la reducción de los subsidios al combustible por ejemplo así es que esperamos que continúen de esa forma quiero llamar la atención sobre este estudio de 2018 publicado por la revista Science Advance que evaluó la rentabilidad de la económica de las actividades y reveló que al menos la mitad o el 54% de la pesca actual en áreas fuera de la jurisdicción o en la alta mar no sería rentable con base en la pesca actual entonces creo que esto nos da la base para poder decir que una eliminación de los subsidios pues nos ayudará a a a a mejorar la salud de los océanos ahora como decía la Universidad de California Santa Barbara ha desarrollado dos herramientas una de ellas es esta que es el atlas de subsidios de flotas extranjeras y aquí podemos ver el impacto del esfuerzo pesquero y de los subsidios no solo en las zonas económicas exclusivas sino también en las regiones de alta mar de acuerdo con AFAO aquí vemos el caso de la zona económica exclusiva de Ecuador y aquí vemos el número de embarcaciones de los de los países que tienen embarcaciones con pabellón de esos países y el esfuerzo pesquero tanto en horas como en kilovatios hora y el número de subsidios que otorgan aquí tal vez la pregunta es incluso para los mis colegas oradores es si estos países tienen acuerdos de acceso para pescar tanto en Galápagos como en la zona en la zona económica exclusiva continental puesto que a lo mejor podríamos estar o potencialmente enfrente de pesca ilegal cuando estas embarcaciones pues no no pesquen bajo algún algún acuerdo de acceso o o o algún otro tipo de de instrumentos pero como pueden ver aquí son más de 3 millones de dólares para 31 embarcaciones estos son datos del del 2018 tomados de Global Fishing Watch que los que el análisis digamos de la Universidad de California de Santa Bárbara han hecho para tratar de establecer cuando una embarcación está pescando entonces esto esto es importante y relevante digamos para para la discusión luego el otro que quería mostrarles es la zona 87 de la FAO del pacífico del del sureste y aquí como pueden ver la magnitud es mucho más grande son seis se están dando 630 millones de dólares en subsidios en total hay más de cerca de 570 embarcaciones y como pueden ver ahí el esfuerzo son 662 mil horas lo que si lo ponemos en perspectiva 662 mil horas más o menos son como 75 años de pesca en un año así es que y como pueden ver hay cuatro países China Japón España y Corea que juntos dan este cerca del del más del 90% de los subsidios en esa en esa área comparado con países de la región como Ecuador Colombia Panamá Costa Rica y Perú que juntos apenas dan el 2.1% de subsidios para las embarcaciones que pescan en esa en esa área también como pueden ver en la foto del lado derecho la magnitud del esfuerzo pesquero sobre todo las áreas de color amarillo muestran cómo están cerca de la de las 200 millas del área jurisdiccional tanto en las costas cerca de la costa de Perú de Chile y de Galápagos con lo cual podríamos potencialmente estar ante una situación de pesca ilegal sobre todo si están pescando dentro y fuera de la zona económica exclusiva y al final de cuentas están pescando por lo mismo porque los recursos no reconocen la frontera los recursos están yendo y viniendo con lo cual potencialmente estamos ante esta situación y un acuerdo en la OMC pues si logramos reducir estos estos subsidios pues ayudaría a mejorar la condición de los de los recursos y por lo tanto los países de la región los países costeros se podrían beneficiar también con una con una con una mayor abundancia de de los recursos pesqueros no sé si estamos si tengo más tiempo si no voy a pasar las conclusiones creo que por por tiempo tal vez si puedes pasar a las conclusiones gracias tenía tenía otro otro la otra herramienta que quería mostrar que es un poco para para mostrar dónde está el 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 que muestra digamos el el impacto en el bioeconómico de las reformas que propone se propone en la OMC y cómo eso puede mejorar la biomasa de los recursos entonces simplemente decir que si se eliminaran todos los subsidios dañinos los 22 mil millones que hablábamos al inicio podría la biomasa podría aumentar en un 12,5% para el 2050 eso pues es muy ambicioso probablemente no se va a lograr como vemos aquí el texto del presidente en este momento si acaso alcanza el 1.59% es positivo quizás no tan ambicioso como hubiéramos querido pero pero hay una hay una posibilidad de aumento y ese 12,5% de aumento en la biomasa equivale a cerca de 35 millones de toneladas de toneladas métricas y finalmente tomando en cuenta lo que hablaba creo que era Margarita también o Mauricio sobre el porcentaje de la pesca legal en las capturas como se dice que de cada uno de cada cinco peces cerca del 20% de las capturas es pesca ilegal si nosotros aplicamos este modelo bioeconómico la eliminación de subsidios a ese 20% podría aumentar la biomasa en un 2.59% para el año 2050 con lo cual esperamos que un acuerdo en la OMS pueda ayudar a lograr este esfuerzo y como decía al principio revertir esa curva que veíamos en el gráfico el afago de los recursos pesqueros y finalmente los estudios científicos son claros que el impacto negativo de los subsidios dañinos en los acervos pesqueros un acuerdo ambicioso en la OMS consideramos que ayudará a combatir la pesca ilegal a través de una prohibición directa a los subsidios a la pesca ilegal una prohibición a todos los subsidios dañinos en la pesca de alta mar o más allá de la jurisdicción una prohibición a los subsidios que contribuyan a la sobrecapacidad de la sobrepesca una reducción en la competencia de esos países asiáticos o europeos que vienen a las aguas de la región a los mares de la región en alta mar o en las zonas adyacentes a cada nación y un acuerdo incluso puede ayudar a una transición para buscar recursos para el combate de la pesca ilegal y entre otros y esperamos que sea catalizador para que los países hagan las reformas a las políticas pesqueras nacionales más sostenibles y con eso detengo aquí y esperamos expandir más poco más en la sesión de preguntas y respuestas listo muchas gracias Ernesto muchas gracias a todos tenemos como como les decimos a los a quienes están participando la opción de preguntas y respuestas quizás con Mauricio hay algunas preguntas que han sido orientadas a Mauricio entonces tal vez escogemos una para leerla y tal vez para responderla te parece Mauricio mientras esperamos seguro entonces aquí hay una una de Sebastián Villasante presenta dice si se dispone de informes de estudios sobre cuál es la magnitud de la pesca y de la flota de Ecuador y de las flotas extranjeras en la zona económica exclusiva de Ecuador si que tal Sebastián bueno como le comentaba no existe a nivel regional y a nivel nacional un estudio que dé cuenta de la magnitud de la pesca ilegal por ejemplo de tiburones o otras especies que está ocurriendo en el Ecuador y tampoco existe una estimación del impacto económico que genera esa pesca incidental lo que sí existe y es un estudio también que hizo recientemente WALATE es una determinación una estimación del número de embarcaciones que están pescando dentro de la zona económica exclusiva insular del Ecuador donde identificaron el número de embarcaciones tanto extranjeras nacionales el tipo de embarcaciones industriales artesanales que están pescando en esta área obviamente no se sabe si todas ellas están pescando de manera legal o no había una pregunta de Ernesto que decía cuántas embarcaciones están pescando con licencia de pesca extranjeras dentro de la zona económica insular sabemos al menos que existen embarcaciones panameñas asociadas con embarcaciones atuneras que sí tienen estos permisos por otra investigación que hice un diagnóstico en panamá sabía también que inclusive al comprar licencias ecuatorianas es cierto ya no ahora pero anteriormente inclusive se recibió un subsidio al combustible flotas extranjeras eso creo que ya se eliminó pero lo que sí sabemos que hay flotas de bandera extranjera asociadas a flotas nacionales que están pescando durante la zona económica insular lamentablemente no tengo datos oficiales para determinar de qué bandera son y cuántas voy a voy a moverme a una pregunta que hicieron en el chat pero que Carla si es posible que puedas hacerlo también para registrarlo en el en la opción de preguntas y respuestas esta es una pregunta para Margarita con la pesca ilegal en Galápagos se afecta la cadena trófica de las especies endémicas en Galápagos a ver ahí habría que preguntar o más que nada como especificar cuál pesca ilegal dirigida a cuáles organismos pero como la pesca ilegal puede ser pesca ilegal de especies protegidas o una pesca ilegal también puede ser capturar especies que están regularizadas pero que simplemente son capturadas por ejemplo durante las vedas claro que pueden tener una influencia en las cadenas o redes alimenticias aquí en Galápagos un ejemplo podría ser si es que no se no es cierto cuantifica los desembarques que se dio de las langostas o de los langostinos que nos dan una idea no es cierto de los tamaños poblacionales de ellos y asumismo que son los que controlan a las poblaciones de los erizos definitivamente estamos viendo un escenario de que puede tener un impacto en las redes alimenticias o en las cadenas tráficas de Galápagos voy a voy a hacer una pregunta que tal vez Ernesto nos puedes contestar Cata Carat menciona si cree que el tratado de alta mar de la ONU que se está negociando actualmente tendrá un impacto en la pesca ilegal y como este si gracias bueno yo yo realmente no 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 sigo yo sé que hay colegas míos de Piu que siguen estas estas discusiones lo único que me gustaría mencionar es que todos estos acuerdos internacionales que se negocian tanto en la ONU como en la OMC etcétera lo que lo que pueden ayudar es 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 a la bueno en primer lugar ahora la gobernanza este de los 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 recursos que en ellos existen y por lo tanto eso en principio debería ayudar sobre todo en aquellas áreas donde no hay donde no hay este ninguna regulación y creo que Mauricio lo mencionaba ahí de ahí pues es la la áreas donde no donde afortunadamente no hay control entonces yo creo que eso definitivamente puede ayudar en en si 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 un acuerdo se logra también en en la ONU para para este eh buscar disciplinas para regular las actividades que se dan en esas en ese en esas áreas otra otra pregunta eh tal vez que eh que está para Mauricio en el tema eh bueno creo que Mauricio nos explicó un poco algunas hipótesis de lo que se debe hacer pero aquí Guido Mosquera dice que que debe priorizar para lograr un control adecuado de este tipo de actividades ilegales eh bueno existen varias áreas de intervención yo parte de un diagnóstico que realicé fue eh hacer una caracterización del tipo de planes de acción acuerdos internacionales nacionales intergubernamentales que existen en la región para de esa manera identificar cuáles son las áreas de intervención principales bajo las cuales están trabajando gobiernos ONGs yo creo que para iniciar y resolver este problema debe haber una mejor coordinación tanto entre instituciones pero también entre gobiernos y con los mismos usuarios a través de la creación de alianzas estratégicas sector pesquero ONGs academia eso como primer punto como segundo punto es establecer sistemas de información que sean compartidos que sean transparentes para que los científicos podamos realizar una evaluación del impacto tanto ecológico que tiene la pesca ilegal y pesca no declarada pero también el impacto socioeconómico y dentro de eso bueno adopción de nueva tecnología de control y vigilancia cámaras de video sistemas de seguimiento satelital artesanales sistemas de trazabilidad que den cuenta del origen la legalidad y el porcentaje de captura incidental asociada a la captura por ejemplo de un atún educación y comunicación muchas veces la ilegalidad ocurre porque el pescador no conoce el marco normativo e inclusive muchas veces la autoridad no conoce los procesos que debe de seguir para que el proceso administrativo no sea exitoso por otro lado financiamiento se requieren fuentes de financiamiento sostenibles de largo plazo que ayuden a financiar investigación que ayuden a financiar la creación de incentivos de mercado que ayuden o que promuevan la adopción de prácticas de pesca sostenibles con la promesa de obtener un mejor precio en el mercado nacional o internacional entre entre algunas de las medidas gracias Mauricio hay una pregunta hay una pregunta asociada pero tal vez quisiera quisiera hacer estábamos discutiendo esta mañana sobre la pesca artesanal no y como nos mencionó Ernesto hay subsidios daninos que van a la pesca artesanal pero tal vez la definición de qué constituye la pesca artesanal y que cuando comienza a ser una pesca más industrial tal vez Ernesto no sé si te pongo por ahí en una en una disyuntiva sí sí no digamos es un es la discusión de es ha estado ahí desde siempre pero como 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 bien decís pues establecer una definición es muy complicado por qué cada país tiene una definición diferente en la en la OMC pues tienen 20 años de estar discutiendo esto y y ahora pues han aterrizado en algunos elementos más socioeconómicos y territoriales uno es el tema de de la pesca que se da dentro de las 12 millas náuticas que de alguna manera se podía interpretar que en su mayoría es de pequeña escala o de pesca artesanal y los otros es si si la si la más socioeconómicos es si si la pesca se da por un tema de para establecer su la supervivencia de la comunidad o si es para su propio beneficio familiar para alimentación etcétera todavía están discutiendo si esos son elementos que se van a usar para establecer algún tipo de flexibilidad para la pesca artesanal sin embargo esos son los elementos han discutido otros elementos como el tamaño de las embarcaciones el tamaño del 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 motor del del tamaño del casco que se yo pero como dicen unos echa la regla echa la trampa la industria va a buscar como eludir la regla entonces si se ponen 20 21 metros o 20 metros los barcos los van a empezar a construir más pequeños entonces es bastante complicado establecer una definición y de tal manera también de evitar que puedan eludir pero más o menos en esa dirección van y también se están buscando elementos que sean de transición de tal manera que no sea que no sea una prohibición que no sea una excepción o flexibilidades permanentes son elementos que están discutiendo también esto esto lo ato a una pregunta que hace Esteban Cárdenas que va orientada a Margarita sobre justamente el impacto de lo que llamaríamos la pesca artesanal en Galápagos como la ves cuál ha sido el impacto desde tu experiencia ya de trabajo ahí en Galápagos tanto tiempo a ver estoy viendo una pregunta de Esteban Cárdenas esa o hay otra porque veo que es acerca de la pesca industrial si hay una que está más abajo tal vez por la pesca artesanal y tal vez ahí puedes elaborar también con la diferencia de industrial que entendería que en la reserva no existe pero no ya a ver realmente yo creo que no tenemos una idea del impacto de la pesca artesanal dentro de la reserva marina Galápagos realmente no tenemos estudios de cierta manera tróficos que nos digan exactamente cómo estamos afectando a las comunidades por la pesca artesanal acá voy a complementar con la otra pregunta y aquí me voy a aventurar a dar una respuesta aunque yo tal vez pediría que Mauricio me ayude a responderla tal vez desmaneje un poco más de información disponible que yo la otra pregunta dice cómo ha afectado la pesca industrial que se realiza en la zona económica exclusiva de Galápagos a la población de especies de alta demanda dentro de la reserva como es la albacora bacalao brujo entre otras entonces aquí hay que diferenciar que en Galápagos está permitida la pesca artesanal o la mayor parte del tiempo estaba permitida la pesca artesanal con artes de pesca poco invasivas y mientras que las pesquerías industriales fueran de las 40 millas de la reserva marina está abierto a otros artes de pesca como es por ejemplo el palambre entonces es un poco difícil comparar porque además los reportes y aquí quiero que me ayude tal vez Mauricio a especificar los reportes de los desembarques de especies por ejemplo de atún por pesca artesanal yo no sé si sean tan completos como por ejemplo de las pesquerías tradicionales de Galápagos artesanales como son la langosta el pepino u otras entonces yo veo que es un poco difícil comparar y aquí si quisiera como especificar dos términos que por ejemplo pueden haber especies pelágicas que son las que se mueven muchísimo son altamente migratorias y que van a estar sujetas a pescas pesca artesanal dentro de la reserva y pesca industrial fuera de la reserva entonces en esas si puede haber digamos una interacción de que lo que pase hacia afuera la reserva va a influir en las poblaciones de las especies que están adentro de la reserva como dijo Ernesto no conocen fronteras simplemente se mueven y algún impacto debe haber sin embargo para otras especies que son más demersales o más costeras que están cercanas a las costas ya la comparación no hay porque las artes de pescas obviamente en alta mar van a ser muy diferentes que a las pesquerías más costeras de acá entonces no sé Mavri si tal vez tú quisieras complementar un poco con si es que es posible realmente determinar el impacto de la pesca industrial fuera de la reserva en las pesquerías que se dan acá adentro sí bueno por un lado mencionar que el impacto de aquellas embarcaciones que pescan alrededor de Galápagos ya sea industriales o artesanales está enfocado principalmente a la captura ya sea legal ilegal incidental de atún y de tiburón que es básicamente la preocupación puesto que son especies como mencionó Maggie que están viajando desde Galápagos hacia el Ecuador continental hacia otras áreas vainas protegidas no existe una afectación hasta donde sabemos de la pesca industrial o artesanal continental sobre ciertas especies como el brujo el bacalao la langosta puesto que son especies ya más territoriales que se mantienen dentro de la reserva dentro de los límites entonces para entender el impacto no tenemos evaluaciones de un impacto no podría decir que se extraen X cantidad de tiburones o de atunes cada año de la zona económica insular tal vez de atunes si hay unas estimaciones más o menos se extraen el 15% la flota industrial de lo que captura a nivel nacional sin embargo en el caso de los tiburones lo que sabemos es que gran parte de la incidentalidad o captura incidental de tiburones y probablemente la captura ilegal de tiburones ocurre en la parte noreste del archipiélago en lo que se conoce como las migravías esto en función de un estudio de Jimmy Martínez creo que del año 2008 y bueno pero lamentablemente no sabemos por carencia de una estimación de la magnitud de la biomasa de tiburones en esa área que tanto están siendo afectados yo no puedo decir ok si el porcentaje de captura incidental genera por la flota palangrea nacional es de 8.5% según ciertos datos ese 8.5% a que equivale de la población de tiburones equivale a extraer el 10% equivale a extraer 20% 30% no lo sabemos por esa razón una de las recomendaciones es implementar medidas cautorias como puede ser el cierre o el establecimiento de áreas de no pesca en aquellas zonas que sean sensibles o donde se ha identificado que haya una una alta probabilidad de captura incidental o ilegal de este tipo de especies protegidas ahora dentro del tema de Galápagos dentro de la reserva marina de Galápagos obviamente el impacto lo vas a tener que determinar en función de la especie si hablamos del pepino de mar ha habido un impacto muy fuerte la pesquería se colapsó recientemente se abrió después de 5 años en Veda sin embargo cuando hablas del tema del atún y específicamente del atún el impacto que genera la flota artesanal es insignificante con respecto a lo que genera la flota industrial solo por poner un dato y ahí cierro antes de la creación de la reserva marina de Galápagos se extraían de la reserva de lo que es actualmente la reserva 24 mil alrededor de 24 mil toneladas de atún que equivalían casi al 24% de lo que se extraía a nivel nacional en la actualidad se estima que solo se extrae alrededor de 500 hay incertidumbre entre 300 500 toneladas de atún anualmente la flota artesanal de Galápagos esto equivale al .001% de la captura total de atún a nivel nacional entonces si te refieres únicamente al atún realmente no hay un impacto en la flota artesanal creo yo más la preocupación es respecto al tema del uso del palangre y potencial impacto que puede tener la captura incidental de especies protegidas que es un tema que bueno habría hay mucho que discutir al respecto pero esta es la situación a ver Margarita tú quieres complementar un poquito más y tenemos una última pregunta para Ernesto para cerrar si yo justamente lo que quería decir es que es lo que si sabemos es el efecto de la reserva marina en las pesquerías del atún eso si sabemos que gracias a que no ha habido pesca industrial en la reserva marina de atún hemos logrado proteger y realmente hacer que la reserva sea un semillero entonces eso si sabemos pero realmente cómo cómo ha faltado lo que ha estado pasando afuera adentro es un poco difícil de comparar porque las artes de pesca son diferentes eso nada más y la última pregunta que nos pone Jari Devi Carolina Larrea para Ernesto ¿qué pasaría si China decide retirarse de la OMC asumiendo que las restricciones en subsidios no le conviene a la flota pesquera de ese país en aguas internacionales? Sí bueno es un no es un no es un tema menor en vista de que China pues es el de acuerdo con con los datos que hemos visto es el el país que de que más da subsidios no es no solo es el el país que más que más pesca hace digamos sino el país que más da subsidios a una magnitud de casi seis mil millones de dólares al año de los cuales la mayoría más del 85% son dañinos sobre todo combustible construcción de embarcaciones o o desarrollo de pesquerías y de ese 85% la mitad es subsidios que se dan a las flotas que van más allá de su jurisdicción a alta mar y a otros países no es un tema menor ahora yo no creo bueno China no no se va a retirar de la OMC pero como las decisiones en la OMC son por consenso con solo que un país se oponga pues no no se lograría un acuerdo final entonces China tiene pues tendría la última palabra si hay un si hay un acuerdo si hay si hay un consenso sobre sobre el texto si China no le conviene podrían decir que no ahora yo honestamente creo que China está tratando de hacer la tarea va a ser un proceso largo no va a ser de buenas a primeras pero esperamos que puedan unirse al consenso y y al final nada más para cerrar sobre todo en los países que más dan subsidios como hay tanta competencia entre China la Unión Europea Rusia Estados Unidos Japón Corea del Sur que son los grandes subsidiadores entre ellos si uno no asume sus compromisos es muy difícil que los demás puedan asumir sus compromisos porque porque entre ellos pues hay mucha hay mucha competencia pero si todos esos países los grandes subsidiadores asumen compromisos entonces es más fácil que podamos lograr lograr un acuerdo donde todos los demás se sumen así es que veremos veremos en las próximas semanas si si eso si eso es posible muchas gracias ha sido pero fascinante conversación realmente nos ha quedado corto el tiempo siempre nos queda corto el tiempo yo a los participantes como les mencionamos al principio ustedes pueden visitar la página web de Earth Journalist Network que es Earth Journalist está en el chat para poder inscribirse y acceder a la digamos a la grabación de este webinar y también pueden no se olviden que hay una convocatoria una segunda ronda a reportajes porque yo sé que nos están acompañando algunos periodistas hay una hay una subvención es una convocatoria para la para la segunda ronda de reportajes de becas que Earth Journalist va a dar para reportajes sobre pesca ilegal tanto en las zonas marino costeras del Ecuador como en Galápagos y creo que bueno justamente este webinar creo que nos ha abierto algunas ideas al respecto esperamos que postulen y y bueno que nos volvamos a ver en alguna otra oportunidad que sigamos discutiendo este tema de mi parte muchas gracias a todos hemos tenido un un yo creo que una conversación muy interesante que recién empieza y bueno hasta eso hasta próximamente gracias muchas gracias gracias por la invitación gracias hasta luego chao con todos bye bye